Bueno amigos, esta noche la realizaremos aquí en su programa con el sabor del chef Oropesa. Un rico guacamote, que delicioso, un guacamote con sus dos solongas. Y por otro lado tendremos, me muestro mis queridas, mis queridas fondos gotas, unos frijolitos, unos frijolitos a pizarro, son mejores, son mejores en la región, con un poco de crema, crema en barro. Esta técnica de cocimiento es, es en barro, por eso es la crema en barro. Aquí en los frijoles, frijoles en barro, frijoles se embala, pero se cocina en cajones, en cajones de barro igualmente, en realidad en el caso. Pero también les recomiendo para el desayuno, unos tamales, unos tamales con machucú y medio, o un chiles en zurraja, o si bien lo prefieren, un chorizo en papas. Y como ven, se acaba de decir mi, mi asistoso, pero, pero, estas son mis mejores recetas. ¿Qué les parece un poco de huevo con trochino, mi tomate y chile ancho? ¿Qué podría ser? Muchísimas gracias. Y vean, ¡oy, oy, oy! Con el sabor de la caza.